Bueno, un solo sentimiento Ser piña, ser unidad Un solo sentimiento Un solo corazón Libre el sentimiento Y gober a Dios Toda nuestra labia Indiquita los otros Resupimos el cuerno De la manifestación La valía es normal Y algún día nos tenemos Contra toda igualidad Contra toda forma de gobierno Como los perreños de la coro de palo 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 Que tiene la ciblera en el corazón La coro de la coro de palo Pero por lo mejor Como Dios Los holtos, hermanos Gritando lo que pensamos Suecia de nuestras 속ibas Linentolos de los barrios ¡Nos estamos en las calles! ¡Y en el Calle Maríneco! ¡Nuestros corazones! ¡Están los sacas de los dedos! ¡Nos estamos en las calles! ¡Nos todos les crecen y a todos los dedos! ¡Nos todos nos creen y a todos sus caras! ¡Nos tenemos la verdad de tener el corazón! ¡Zobrálemos a buscar algún otro corazón! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!